Es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas, nos dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a alcanzar la meta. Bueno, sin duda alguna vamos a entrar en lo que es en materia. Vamos a comenzar a filetear ese bistec que el Señor nos preparó hoy para nosotros. Y es que hay una verdad, de la misma manera que el Señor Jesucristo vino dos mil años atrás y lo rechazaron por traer la verdad a este sistema que llamamos vida. Es la misma razón hoy en día por la que nosotros nos encontramos en esa lucha. Es esa lucha la que nos encontramos contra la corriente del sistema. Vivimos en un sistema donde ya lo malo ahora se le llama bueno. Donde ya no es que hay un parámetro, no. Ahorita cada quien tiene sus dioses. Así que a todos los hermanos en la fe que están allí, que nacieron de nuevo, que aceptaron al Señor Jesucristo, Llénense de poder, porque nuestro creador del universo, el Señor Jesucristo, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y está escrito de la misma manera que el Señor Jesucristo sufrió, padeció, fue crucificado, golpeado, escupido, maltratado. Pero nosotros lo seremos, nosotros no somos la excepción. Y es justamente esa la razón por la que caemos mal. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya todo está predestinado en la dimensión eterna de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, vamos a leer un poco de estas doctrinas bíblicas, el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Hay, ahorita en el siglo XXI, en el año 2019, en el libro de la vida, hay ciertos nombres que ya están. Nuestros nombres, los que recibimos al Señor y le aceptamos. Pero las personas que no aceptaron, que simplemente decidieron vivir por sí mismas, que decidieron creer en las teorías de la evolución, por ejemplo. En las personas que decidieron creer que podían vivir una vida como se les daba la gana. Esas personas simplemente están predestinadas a vivir engañadas. Más nosotros que, gracias a la misericordia, muy importante, a la gracia de Dios, fuimos redimidos, porque es lo que dice la palabra. Lo dice la palabra claramente en 1 Corintios 6, 9. Y esto erais, algunos de vosotros en algún tiempo, homosexualidad, ladrones, borrachos, parranderos, mentirosos, envidia, mentira. De todo esto, todo esto que está simplemente acabando con la sociedad. Que las familias, que las familias dicen que creen en Dios, pero no ven en la Biblia. Entonces, nosotros cuando comenzamos a meternos en la película, es cuando comienzan los ataques. Cuando nosotros comenzamos a creer cada día más y a ponernos más serios con la Biblia, con la palabra de Dios, es cuando comienzan los ataques hacia nosotros. Pero la palabra lo dice claramente, más grande y más fuerte es el que está entre nosotros. Por eso es que los vecinos, los primos, la misma familia, mi misma madre personalmente, yo lo puedo decir, sigue engañada con la cuestión del catolicismo, que la Virgen, que los santos, que no sé qué. Cuando Éxodo 24 habla claramente, cuando toda la palabra habla claramente sobre lo que es y lo que no es. No harán imágenes en la tierra de cosas que hay en el cielo, porque nadie sabe. Nosotros no sabemos lo que hay en el cielo, por eso no podemos hacer estatuas o imágenes. Entonces, la razón por la que a veces caemos mal es porque nos ponemos serios. Porque aceptamos la verdad de que probamos de todo un poco en esta vida y que no nos funcionó. Que no sirve. Que la palabra es clara. No podemos servir a Dios, dioses, a dos dioses. Es decir, creemos en Dios, pero al mismo tiempo servimos al diablo, consciente o inconscientemente. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a venir los ataques. Actualmente hay más de ocho naciones en el planeta que están siendo atacadas, donde los cristianos están muriendo. ¿Me entienden? Las personas que creen en Cristo simplemente. Iglesias bombardeadas. Presidentes creando leyes para atacar y enviar a prisión a todos los que creen en Cristo. Pero esto está bien claro, explicado en Mateo. En el libro de Mateo. Todo esto está avisado. Todo esto nos lo avisaron dos mil años atrás. Así que no tengas miedo a hablar de Cristo, a hablar, a llevar la palabra, a enfrentar al que tengamos que enfrentar. Porque la palabra lo dice. En el preciso momento no seremos nosotros, sino el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y pondrá la palabra que tenemos que decir en ese momento. Así que la razón es esa, una vez más. ¿Por qué los cristianos a veces caemos mal? Porque le comenzamos a llamar al pecado, pecado. Ya la canita al aire no existe. Ya el sacarle dos de vez en cuando tampoco tiene que existir. Engañar a mi pareja tampoco. Las mentiras tienen que ser nuestra guerra diario. Porque la palabra lo dice en Primera de Corintios. Lo dice en el último libro de Apocalipsis. Los mentirosos, los mentirosos no van a ir. No van a entrar al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar esta actitud, yo lo llamo personalmente ponernos serios con Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer esto, a mí mi mamá me llamó loco. Mi familia me dice que el pastorcito, que el hermanito, que la aleluya, que no sé qué. A mí no me importa. Ya yo no le presto atención. ¿Por qué? Porque el único que me puede dar vida después de esta se llama Jesucristo. Y como yo ya sé lo que hay en el mundo y lo que Satanás tiene para ofrecerme, simplemente no me importa. Ya no nos debe de importar. Así que cuando vengan a burlarse de ti, atacarte, dile, Señor, apártate de mí. Señor, aparta de mí este enemigo, este espíritu maligno. Porque ya nuestra guerra, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra las influencias malignas. Así como siempre hemos tenido conocimiento de que tenemos un ángel que nos cuida, que nos proteja, que nos guía. De la misma manera la palabra lo dice. Cuando una persona decide simplemente ponerse un título en la frente y andar por la vida así, el Espíritu Santo se aleja. Y las influencias malignas o diabólicas, los espíritus malignos de los que habla el libro de Juan, comienzan a meterse en las personas, comienzan a moverlas como títere. Fue lo que pasó con Hitler, fue lo que pasó con Saddam Hussein, fue lo que pasó con Stanley. Es lo que viene pasando y lo que está pasando actualmente con muchos dictadores en el planeta. Entonces nos encontramos en un sistema donde la maldad simplemente es la falta. La maldad no existe como un hecho sólido, no existe. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en el principio, la palabra lo dice en el Génesis, en el principio Dios creó todo y vio Dios que todo era bueno. Lo que pasa es, como yo nací, por ejemplo, en el pecado, mi mamá no se casó, yo nací en el mundo, en el pecado, crecí en el pecado. Entonces lo que Dios me da a mí, la semilla, yo nunca la regué, nunca le puse abono, nunca le puse agua y por lo tanto se apartó de mí el Espíritu Santo. Yo comencé a pecar, a fornicar, a adulterar, a robar, a mentir, a engañar, a sentir y a vivir todo esto. Cuando yo me encuentro con todo esto en mi vida, a los 20, 21, 22 años, yo me doy de cuenta que algo estaba sucediendo realmente. Era una fuerza externa que venía de mí. Yo decía, yo no quiero hacer esto, pero mi carne me decía otra cosa. Mi conciencia me decía a mí, yo no quiero hacer esto, yo no quiero engañar a mi pareja, yo no quiero usar drogas. Mi conciencia, mi espíritu, pero mi carne me decía, no, hazlo, todo el mundo lo hace, el vecino lo hace, tu mamá, el primo, el hermano lo hace, el mundo está loco, el mundo está lleno de violadores, narcotraficantes, de todo. ¿Qué tanto es que te fumes un cigarro y marihuana? Por ejemplo. ¿Qué tanto es que te emborraches una vez? Por ejemplo. Entonces, esta es la forma en que el diablo, como dice, segunda de Corintios 4.4, segunda de Corintios 4.4, tiene engañado el sistema, tiene engañado los más de doscientos y tantos de países que conforman el planeta. Entonces, cuando nos damos de cuenta de esta verdad, cuando el velo de nuestros ojos se cae y nos damos de cuenta, como yo personalmente, por más de 20 años, engañado como un tonto, con un título en la frente que decía, creo en Dios, pero el resto lo hacía yo a mi manera. Cuando nos damos de cuenta de esto y comenzamos a creer en la palabra de Dios, nos comenzamos a poner serios, comenzamos a ver frutos, comenzamos a ver la guerra cósmica en que el ser humano se encuentra, el choque de las dos dimensiones, lo físico y lo espiritual, nos orillamos, creemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versos 3. Juan capítulo 3, versos 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Cuando nos damos de cuenta de esto, comenzamos a aceptar la realidad. Juan 17.3, si no me equivoco. Comenzamos a aceptar la verdad que nos cubre a todos los seres humanos, nos ponemos serios, comenzamos a buscar más de Dios, más de la palabra, a ponernos serios, serios, a aceptar lo que tengamos que aceptar, a perdonar lo que tengamos que perdonar, es cuando vienen los ataques. Y lo dijo la palabra, la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo nos los avisó en Lucas, Romano, en Marcos, en Mateos. Estos libros, estos evangelios son maravillosos, porque son simplemente el sistema educativo que el planeta necesita. Recordemos que la Biblia es eso, un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Corazones resentidos, violados, amargados, corazones que fueron maltratados en un pasado, Dios los transforma. Las mentes cochinas que ahorita andan haciéndole el amor a la gente, a las mujeres y a los hombres por la calle, Dios transforma todo esto. Las conductas, robar, pelea, todo esto, el Señor la transforma. ¿Me entiendes? Y este es el sistema educativo que el planeta necesita sin duda alguna. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros comenzamos a envolvernos en la película, la película de Dios, la película que no tiene final, la película que por lógica humana nos conviene como seres humanos, porque todos sabemos que hay algo fuera de estas tres dimensiones, hay algo que nos está esperando, hay algo más allá. Cuando nos ponemos serios es cuando vienen los ataques y ahí es cuando comenzamos a caerle mal a la gente, porque nos ponemos serios, porque ya no fumo, ya no uso droga, ya no miento, ya no engaño a mi pareja, ya no voy para donde las prostitutas, ya no ando como vivía antes, simplemente. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura y lo creemos, comenzamos a vivir por eso. No es que nos las tiremos de angelitos ni de querubines, no, sino que ya sabemos cómo funciona el sistema del mundo, cómo Satanás está moviendo las piezas, ¿verdad? Narcotráfico, homosexualidad, prostitución, todo lo que son las analogías actualmente que siguen engañando al mundo, nosotros nos separamos y comenzamos a ver la vida desde la dimensión espiritual. Espiritual, la que a nosotros nos conviene ver. Recordemos que la palabra en Juan 4.24 dice, Porque Dios es espíritu y llegará el día que los adoradores y los que creen de verdad en Dios le adorarán en espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma, la caja de las emociones y estamos en esta caja de carne y hueso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a meternos en esta película, hace lo posible para no pecar, cuando nos duele el pecar, el mentir, cuando sabemos que, cuando aceptamos la realidad de que fuimos una basura como seres humanos, le fallamos a Dios. Entonces, cuando aceptamos que nos duele eso, que hicimos mal, pero que a la misma vez queremos seguir adelante, buscar algo mejor, ya no me junto con este, ya no me junto con el otro, ya no hago esto, ya no hago aquello. Ahora mi enfoque es la eternidad, dice la palabra. Poner los ojos en la eternidad, pero los pies aquí en la tierra, porque aquí es donde estamos, los ojos en la eternidad, porque es la dimensión en que Dios se encuentra, un Dios eterno. Entonces, ponemos los ojos en la eternidad, pero las piernas aquí paradito firme en la tierra. Cuando comenzamos a hacer esto, simplemente comienzan los ataques, y de ahí la pregunta, ¿por qué los cristianos a veces caemos mal? O porque ya no hacemos los chistes que hacíamos antes, las burlas que hacíamos antes, ya no andamos criticando como lo hacíamos antes. Y ahorita tenemos en cuenta que por cada palabra que nosotros digamos y que sale de nuestra boca, vamos a rendir cuentas, como lo dice la palabra. Hebreos 9.27. Entonces, comenzamos a andar por la vida, a desplazarnos, teniendo todas estas cosas en mente, que la Biblia es un sistema educativo que transforma el corazón, la mente y la conducta del ser humano. Y si tú te pones a ver es lo que necesita este planeta, es lo que necesita este mundo. Una transformación en corazones resentidos, una limpieza de pensamientos locos y una mejora de la conducta para el ser humano. Entonces, se ha venido buscando en Simon Freud, se han venido buscando en todas las ideas humanísticas a través de los años y no se ha encontrado, porque la única forma de conectarse con la fuente es esa, conectarse con el que creó la fuente y conectarse con el Creador, con la mente suprema. Y por eso es que dice Juan 17.3, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. ¿Y cómo conocemos a Dios? La Biblia es la mente de Dios. Por eso dice Primera de Corintios 2.16. Primera de Corintios 2.16. Saludos a todos esos hermanos que están allí, que se están conectando. Estoy inspirado aquí en el Espíritu, así que por eso no hablamos mucho ni intercambiamos ideas, porque es un tema muy importante. Llegan muchos mensajes a la página, muchos mensajes a la página de que, ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué mi mamá se levantó contra mí? ¿Por qué hago? ¿Por qué la gente me saca de los grupos? No sé qué. Hermano, esta es la respuesta. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué va a llegar el momento que nosotros simplemente vamos a adorar en espíritu? Y por eso es que nos atacan, ¿me entiendes? Porque la gente anda viviendo su vida como nosotros la vivimos también. Como nosotros fuimos todo ese tipo de cuestiones, mentirosos, egoístas, fornicarios, todo eso. Nosotros lo fuimos. Pero simplemente, simplemente decidimos algo diferente. Entonces quiero que lo entiendas, hermano. Esa es la razón por la que te atacan y por la que nos atacan. Porque la gente quiere que nos convirtamos, que sigamos siendo lo que fuimos en un pasado. Pero no se puede. Porque ya sabemos lo que nos dejan. Ya sabemos lo que todas estas acciones nos van a dar como reacción. Y por lo tanto, no podemos seguir haciéndola. ¿Me entiendes? Yo sé que personalmente yo ya no puedo seguir engañándome, diciendo que tengo mucho amor para dar y que por eso yo engañaba a mi pareja, por ejemplo, diciendo que sí, que la vida da para todo y que por eso hay que probar de todo hasta cierto punto. Porque recordemos que hay dos tipos de errores. Los errores que cometemos sin tener conocimiento de que son errores, esos son errores. Pero los errores que cometemos aún sabiendo que son errores, yo personalmente lo llamo cuentas que estamos acumulando para el día del juicio. Como dice Hebreos 9.27, va a llegar el día que dejemos esta caja de carne y hueso, que nuestra alma suba junto con nuestro espíritu a reencontrarnos, a reencontrarnos con el creador de toda esta cuestión. Así que simplemente te invito a que analices esto y tengas en mente, el Señor Jesucristo vino al mundo dos mil años atrás a traer la verdad. Fue atacado, fue crucificado, fue golpeado, pateado, fue escupido. Lo volvieron un pedazo de carne de todo lo que le hicieron. Entonces no podemos esperar mucho nosotros. ¿Me entiendes? Porque si al creador de todo esto, al primogénito de toda creación, le hicieron esto, imagínate. Entonces, la petición es sencilla. Sé fuerte y recuerda. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y la razón por la que tantas personas se levantan contra nosotros es porque el enemigo las usa. El enemigo quiere que volvamos a caer en la pelea, en la discusión, en la envidia, en el egoísmo. Él quiere que caigamos para que nos frustremos y terminemos diciendo, oh, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo seguir haciendo esto porque es muy difícil. No, somos llamados a meternos en el medio del sistema, en el medio de la corriente del mundo, sumergirnos y salir del otro lado. Así de fácil. La tentación es una oferta. Tú y yo decidimos si la aceptamos o no. Nos vemos luego. Que el Señor te cuide, te proteja y te fortalezca en espíritu. Y recuerda, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Fuerza y ánimo. Que en cualquier momento volamos. Ya todo está dicho y todo está dado, hermanos. En cualquier momento volamos. El hecho de que Dios tarda no quiere decir que haya olvidado, sino que está esperando que la gente se arrepienta. Como tú y yo nos arrepentimos que se arrepientan y que se arrepientan mucho más. Pero ya todo está dado. La próxima tercera guerra mundial ya está anunciada. El agua se está acabando. El egoísmo, la envidia, todas estas cuestiones están terminando de consumir lo que es la esencia humana. Antes que aparezca el anticristo, antes que aparezca todo lo que es el cronograma del enemigo, porque él también tiene su cronograma. Por eso hay que leerle de la Biblia. Para buscar, para entender y para conocer. Porque nuestro futuro depende de nuestro pasado. Y es en este presente cuando tenemos que descubrirlo. Porque ahora es cuando podemos hacer algo al respecto de todo eso que tú y yo sabemos que hemos hecho mal o que hicimos mal en un pasado. Nos vemos luego. El Señor te cuida y te proteja.